Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Este martes el deportista bugueño John Edinson Rodríguez Quevedo hizo vibrar a los colombianos. El joven esgrimista en su primera salida derrotó a su rival ucraniano, pero lamentablemente en su segunda pelea cayó ante Hungría. Durante la mañana de este martes, el bugueño John Edinson Rodríguez Quevedo, quien representó a Colombia en los Juegos Olímpicos en la disciplina esgrima, en su primera salida derrotó al ucraniano Karchenko con parciales de 8-4 y 7-3, clasificando a la segunda ronda. En esta instancia, Rodríguez Quevedo enfrentó al húngaro Gessa Inri, con quien cayó 15-8 en el primer set y de paso fue eliminado de los Juegos. El joven deportista John Edinson, hijo de Buga, fue el primer representante que por la Ciudad Señora ha estado en las justas olímpicas en el deporte de los caballeros. Aquí los dejamos con lo sucedido en el primer compromiso, donde John Edinson Rodríguez Quevedo derrotó al oponente de Ucrania. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.